Buenos días, tempranas horas, amiga y amigos de las redes sociales. Un Piqué emocionadísimo dijo ayer adiós, y además con un gran partido a nivel individual. Sí, ya sé que jugaban contra la Almería y no estábamos contra el Bayern o el Real Madrid o algún equipo que realmente fuera súper competitivo, pero es lo que hay, lo que haría, y respetando a la Almería, evidentemente, había que ganar ese partido, se ganó, y Piqué para mí fue uno de los destacados. Se acabó su maravillosa etapa en el Barça. Ahora, si se pierden partidos, ya no podrán echar en la culpa a Gerard, ni si gana mucho dinero o en sus años, que evidentemente, con el tema de los años, es ley de vida. Y ayer, el Camp Nou, que por cierto estaba prácticamente al 100%, lleno de aficionados, ayer le lloraban, ayer le pedían su camiseta. Lo que les dije el otro día en un vídeo en Guijarro en Clae Blaugrana, pasamos del cero al infinito en cuestión de milésimas de segundo. Solo importa el momento, cuando lo lógico es valorar toda una trayectoria, en este caso deportiva. Así de injustos somos a veces los humanos, muchas veces. No valoramos a lo largo, valoramos en el momento, en el justo instante que están pasando las cosas. Y eso, amigas y amigos, para mí no es nada justo. Miren, me pasó una cosa ayer, y se lo voy a contar a todos ustedes porque me gusta contar las cosas. Yo no soy de ocultar nada ni de callarme nada. Miren, ayer, cuando Piqué se despedía de todos, empezó a llorar. Hubo un momento que rompía llorar de una forma que yo no había visto nunca llorar ni a Piqué de esa manera, ni a nadie relacionado con el mundo del fútbol en una despedida de esa forma. La más parecida y la similar la tengo todavía en la retina con Leo Messi, al que yo nunca había visto llorar de la manera que lloró el día que se marchaba del fútbol a Artelor. Y ¿saben la impresión que me da? Se han marchado rotos, hundidos. Cuando tiene que ser todo lo contrario, cuando una persona termina una etapa importantísima de su vida a nivel profesional, se tiene que marchar en el fondo triste, porque termina una etapa, donde lo ha pasado y lo ha ganado, ha pasado fantásticamente y lo ha ganado absolutamente todo con el equipo, y por otra parte, pues, feliz, porque se tiene que marchar por la puerta grande. Quizás ayer Piqué sí que consiguió marcharse por la puerta grande. Leo Messi todavía. A Leo le debemos una despedida como Dios manda. Pero los dos, Messi mucho más, a Piqué lo vi llorar poco, pero de una forma desgarradora cuando tenía el micrófono en mano, recordarán esa imagen, los dos, curiosamente los dos, con un presidente que decía que los quería muchísimo y que en el fondo ha sido él el que los ha tirado fuera del club, el que los ha echado del Barcelona. Porque a Messi lo tiró por la pantomima aquella que contó de que económicamente era inviable, cuando mucha gente ha dicho, yo fui el primero que me atreví a comentarlo, algunos no lo creían, pero ya es un clamor la gente que sabe y me da la razón sobre esa pieza de puzzle que no nos contó el propio Laporta. Y con Piqué, aunque ustedes digan lo contrario, que es respetable, se ha marchado forzado por las circunstancias. Aparte de sus problemas particulares, aparte de que esté mejor o no a nivel físico, se marchaba por un contrato que había firmado otro presidente y que estaba haciendo mucho daño económicamente al club, eso dicen, y porque había que liberar masa salarial. Y ahora la presión irá en torno a la figura de Jordi Alba, acuérdense de lo que les digo, y Busquets, que no hará falta ninguna presión, porque ya ha dicho que se marcha a final de temporada. Y ojo, que ninguno de estos futbolistas lo haga antes, que tampoco sería de extrañar, porque con esta presión que ejerce el presidente a nivel mediático para cargarles a ello la responsabilidad, sobre todo cuando no vienen bien dadas, se consiguen este tipo de cosas. Pero es curioso, dos de sus hijos, como él decía, Messi y Piqué, se han marchado del Barcelona llorando amargamente porque en el fondo ninguno quería marcharse. Es algo acojonante. No decía una frase quien bien te quiere te hará llorar. Pues en este caso la podríamos aplicar perfectamente en la figura del señor La Porta. Por una parte os quiero, os quiero, os quiero y por otra patada y fuera. Quizás han sido distintas las salidas, pero muy similares.